Aquí estamos señores con uno de los hombres grandes, grandes del conjunto barcelonista, Erick Ozuna, ya lo habíamos dicho señores, que este hombre iba a ser fundamental para las aspiraciones del conjunto. Erick, muchísimas gracias por estar con nosotros, eres campeón de esta Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, primeramente hay que dar la gracia a Dios por todo, que es el que hace posible que nosotros seamos campeones y que estemos juntos como siempre en familia y darle gracias también a los fanáticos que nos han venido apoyando, que ese es como siempre digo, uno de los jugadores clave para nosotros, porque nos alienta, nos da fuerza para seguir adelante. Erick, el partido 1-0 y de ahí apareció el gol del empate, el gol tuyo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Cuéntanos cómo puedes catalogar ese momento dentro de tu carrera profesional. Bueno, ¿cómo le digo? Me sentí bien, me sentí que con ese gol pudimos darle hacia adelante al equipo y que pudo avanzar y con esa misma gana cogió fuerza y gracias a Dios pasó lo que pasó y en el segundo tiempo entramos con esa convicción de ganar y ya usted sabe. Erick, con ese gol de Jonathan Faña al principio del partido, ¿cómo se sintieron ustedes luego de haber anotado un gol y ponerse 1-0 a iniciando el partido temprano? ¿Cómo se sintieron ustedes luego de ahí? Bueno, usted sabe que cuando anotan primero es un problema porque uno se pone y dice, conchale, tan rápido, pero siempre mantenimos la fe que eso siempre nos ha ayudado. Gracias a Dios siempre, vamos muchachos que se puede y se logró el objetivo. Erick, ya por último, ahora vienen compromisos internacionales, tanto para ti como para el conjunto. ¿Cómo te piensas preparar al respecto y cómo piensas que esta euforia, esta alegría de esta victoria no entorpezca con tu desarrollo profesional en las próximas semanas? Bueno, ¿cómo le digo? Hay que disfrutar. Como quiera que sea, somos campeones y hay que dar gracias a Dios por eso. Y hay que disfrutar hoy porque después de hoy no hay mañana. ¿Entiendes? Hoy es hoy, mañana es mañana. Y nada, a seguir entrenando fuerte para darle al público lo que ellos quieren, que es la victoria siempre y ser campeón de nuevo.